Nosotros, como hemos venido, nos vamos a ir siguiendo nuestro camino. Esta es una canción que hacíamos el David y yo en un grupo que se llamaba La Abuela, Aminos. Un Makuto colgado en la espalda, una mano delante y la otra detrás. Una puerta que ya no está abierta, unos sueños truncados que intento buscar. Unas botas manchadas de barro y sudor derramado por su buen hacer. Pied curtida a base de trabajo y la sonrisa perdida por querer y no poder. Da igual, si lo poco que tengo te lo vas a quedar. Da igual, ¿y tú qué me das? Despreciado a pesar de los años de trabajo mostrado de mi fiel voluntad. Y desechado igual que un cacharro aquel paso del tiempo no deja funcionar. Y me encuentro andando un camino sin saber mi destino ni dónde llevará. Sigo recto buscando mi destino, no pienso parar, me busco mi libertad. Da igual, si lo poco que tengo te lo vas a quedar. Da igual, ¿y tú qué me das? No hay más que la piel a girones que viste al pasar. No hay más que te voy a dar. Este es mi camino, el que hago al andar. Este es mi camino, este es mi destino. Ha sido un placer para Caldo. Somos los bichos Z, desde La Rioja. Os voy a presentar a la banda. Quiero que le aplaudáis mucho, tío. Desde Buenos Aires, Argentina, Marcelo Álvarez a la batería. Desde Santo Domingo, La Rioja, a la guitarra, Iván Iglesias. De Logroña Capital, David Romero al bajo. Agradecidos a todos vosotros por estar aquí tan pronto. Y quiero darle las gracias especialmente a Mincho Alejos por el sonido. Un aplauso fuerte, por favor. A las luces de Checho Horta. Y a mis hermanos Los Rosentos, Ventura, Pepino y Saltos. Gracias, ha sido un placer, de verdad. Fui aquello que me hicisteis ser, el eslabón de una cadena que no se podía romper. Otra carta en la baraja que valía la pena mantener para nunca perder. Fui objeto de la sinrazón. Fui objeto de la sinrazón, de la balicia que despoja cualquier corazón. Y ahora es tarde para comprender que fui purete utilizado. Da igual, si lo poco que tengo te lo vas a quedar. Da igual, si tú que me das. No hay más que la piel a girones que viste al pasar No hay más que te doy a dar Este es mi camino, el que hago al andar Este es mi camino Este es mi destino, el que hago al andar Este es mi destino Nos hemos embañado, vamos a echar otra más Gracias por ver el video